Querida comunidad, la Palabra de Dios siempre es actual y nos habla con la fuerza de la verdad que llama a la conversión. La conversión del discípulo del Señor, la conversión como comunidad de creyentes, la conversión también de la sociedad que tiene que configurarse progresivamente al reino del Padre que es paz, justicia y equidad. El Evangelio de esta mañana nos presenta el hecho de saqueo, comparándolo con otro hecho, con el hecho del rico Epulón que hemos leído hace unos domingos. Lucas, el evangelista, traza el verdadero camino de la conversión. Saqueo es el testimonio claro del camino del encuentro con Jesús, de la conversión que comporta un cambio radical de vida. En el relato que hemos escuchado, hay un constante movimiento, un caminar, una inquietud, una curiosidad. Jesús entra y camina por las calles de Jericó. El hecho crea curiosidad en saqueo, que de una manera u otra quiere ver a Jesús. Jesús, se mete entre la gente, va adelante, trepa un árbol. Jesús llega y levanta la mirada, lo ve y le dice, hoy quiero ir, hoy quiero estar en tu casa. Aquí empieza el verdadero camino espiritual de saqueo. Baja rápido, recibe a Jesús en su casa, pero no solo la casa física de ladrillo o adobes, sino la casa de su corazón, la casa de su vida. Frente a esta escena, los fariseos puritanos e hipócritas, aferrados al poder de su legalismo vacío e inícuo, se escandalizan. Sacan un juicio de condena, que refleja pero toda su carga de orgullo, de autosuficiencia y de discriminación hacia quien es diferente y falto de misericordia. Es interesante como Jesús no dice a saqueo lo que tiene que hacer, porque no hay nadie que una vez encontrado al Señor, no vea su vida ya arrollada, transformada, cambiada. Saqueo toma sus propias decisiones de qué hacer después de este encuentro con el Señor. Y dice, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. No es una simple confesión la suya, o una conversión de palabra, sino una retractación de toda su vida. Él empieza de esta manera una nueva existencia, la del discípulo que ha encontrado a Jesús. Y Jesús reconoce públicamente este cambio radical de vida de saqueo. La salvación hoy ha entrado en esta casa. También dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Jesús no ha venido a condenar, sino a perdonar. No ha venido a castigar, sino a salvar lo que estaba perdido. En el relato vemos también a Jesús junto a los rechazados por la sociedad, a los marginados de aquel tiempo, los publicanos. Hasta esta categoría de personas son considerados como delincuentes. Saqueo era un publicano, un recaudador de impuestos. Y por lo que conocemos de la historia, se aprovechaba de la gente y se enriquecía de manera ilícita. Pero para Dios, nadie está perdido. Su presencia, su actuación, es una invitación al amor, a la apertura del corazón, al compromiso fuerte y constante por aquellos que la sociedad considera irrecuperables o perdidos. Querida comunidad, en estos últimos días, estamos viviendo dos acontecimientos que de manera directa o indirecta, llaman a la conversión. La semana pasada ha concluido el Sínodo de la Amazonía, donde 230 padres sinodales, entre obispos, laicos y representantes de los pueblos indígenas amazónicos, han presentado un documento final al Papa Francisco. Este documento recoge grandes preocupaciones y reflexiones, pone de manifiesto el clamor de la tierra y el grito de los pobres. Dice este documento, en el número 10, La Amazonía hoy es una hermosura herida y deformada, un lugar de dolor y violencia. Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos. La privatización de bienes de la naturaleza, del agua, los negros proyectos no sostenibles, la contaminación ocasionada por la industria extractiva y los basureros de las ciudades. El cambio climático. Son amenazas reales que traen asociadas graves consecuencias sociales, como enfermedades, narcotráfico, los grupos armados ilegales, la violencia contra la mujer, la explotación sexual, el tráfico y trata de personas, la venta de órganos, el turismo sexual, la pérdida de la cultura originaria, la criminalización y asesinato de líderes y defensores del territorio. Continúa este documento y dice, las víctimas son los sectores más vulnerables, los niños, jóvenes, mujeres y la hermana madre tierra. Todo eso clama a buscar caminos para una renovada y constante conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal, que ponga al centro la situación y el protagonismo de los pobres, de los últimos. Un primer acontecimiento, el cierre del sínodo de la Amazonía. Pero también en nuestro país estamos viviendo una situación de crisis muy profunda. Muchos ciudadanos manifiestan la falta de credibilidad de las instituciones públicas, la violencia que se ha desencadenado con acusaciones mutuas, donde, sin embargo, se ve una clara parcialización hacia sectores oficialistas por parte de autoridades nacionales. Como Iglesia, en distintos comunicados, manifestamos, una vez más, nuestra profunda preocupación por la creciente violencia. condenamos las provocaciones, los grupos de choque, las declaraciones irresponsables que incitan a la confrontación y quieren reactualizar algunas antiguas discriminaciones entre ciudad y campo, occidente y oriente. Mientras como Iglesia rechazamos las falsas acusaciones en contra de nosotros de la Iglesia, pedimos escuchar el clamor del pueblo y respetar la voluntad popular. Seguimos convocando al diálogo, a la participación sincera de todos los actores internacionales, nacionales, políticos, partidarios, partidos, organizaciones cívicas, en la búsqueda de soluciones que deben pasar por la transparente evaluación de los hechos de estos últimos años, con apego a la verdad que permita superar un legalismo farisaico interesado y nefasto en el camino de una verdadera democracia. Una verdadera conversión al estilo de saqueo que nos propone el Evangelio, un estilo de saqueo que reorienta su vida poniéndose al lado de los pobres, de los marginados de la sociedad, exige hoy a toda la sociedad nuestra y exige a nuestros líderes más capacidad de autocrítica y humildad para ser instrumento de unidad y de paz, de manera especial por parte de las autoridades que tienen este mandato, esta es su misión, construir unidad, construir paz en nuestro país. Exige buscar la verdad y no dejarse desorientar por manipulaciones. Exige llamar a la población a la calma y a la serenidad, manifestar las demandas en formas pacíficas ya que la violencia nunca resuelve nada. Por otro lado, contemplando las actitudes de Jesús para consaqueo, como Él actúa, como Él hace, todo eso nos invita a que podamos asumir nosotros el compromiso de superar toda clase de discriminación. nos compromete a ponernos al lado de los marginados y necesitados, nos compromete a ser constructores de la salvación en nuestra casa, así como la salvación entró en la casa de saqueo. hoy nosotros ser constructores de la salvación en nuestra casa, en nuestro país, que implica el amor a la verdad, el respeto a la democracia y la construcción del bien común. Retomando aquí una invitación que como iglesia hemos hecho el día miércoles, animo a todos los creyentes y personas de buena voluntad a continuar e intensificar iniciativas de oración por la paz en Bolivia. Es necesario orar pidiendo a Dios que inspire deseos y ayude a tomar las decisiones adecuadas. Invitamos a todas las familias y parroquias a unirse en oración a través de las iniciativas que se están promoviendo. Sólo la inspiración de Dios nos ayudará a encontrar la salida justa, libre y verdadera que permita recuperar la paz fruto de la justicia que merece y espera todo nuestro pueblo. Amén.